Buenas noches, buenas noches amigos, estamos en la penúltima sesión del curso Fuentes Escritas de la Iconografía de Santa Rosa de Lima. Hoy toca, hoy me toca un tema que es de especial importancia para mí porque es la razón por la que me dediqué al estudio de Santa Rosa de Lima. Se trata de un poema épico dedicado a la santa que es de fines del siglo XVII de Luis Antonio de Oviedo y Herrera. A este, a este poema le he dedicado muchos estudios e inclusive una tesis de licenciatura. La he titulado Rosa y el nuevo dogma de los criollos, simbología y política. La apropiación que hemos visto a lo largo del curso durante las cuatro primeras sesiones tienen que ver sobre cómo Rosa es reinterpretada tempranamente como un símbolo político criollo. Esta tesis que la ha explicado magistralmente Ramón Mujica, ¿no? Todavía tiene mucho por explorar, ¿no? Es un camino que nos sorprende todavía con muchos recovecos. La imagen de Rosa de Lima varía mucho desde la focalización que uno tenga, ¿no? Es decir, desde el punto, desde el, desde donde se para para contemplarla, ¿no? Para un, para una persona católica del siglo XXI, Rosa es una santa, es una santa, es una santa, ¿no? Americana. Y sobre todo hemos visto que veremos en la última clase cómo en el siglo XX hay nuevos intentos por cambiar su figura. Lo que, lo que se ha perdido, lo que se ha perdido de vista dentro del culto de Rosa, y esto no tiene que, y esto excede a sus manifestaciones literarias e iconográficas, es la dimensión política con que ella, con que ella aparece en el, en el, en el, en el orbe católico, ¿no? Como, como se presenta globalmente, ¿no? En el siglo XVII. Eso tiene ventajas y desventajas, ¿no? Como lo, como lo he comentado en más de una ocasión, el hecho de que su primera, su primera iconografía tenga, tenga matices políticos, ha desviado la mirada de Rosa Mística, ¿no? De la Rosa Pensadora, de la Rosa Escritora, ¿no? Eh, un tema que, que todavía está por, por, por explorarse, ¿no? Por ejemplo, el misticismo americano tiene una obra fundamental, ¿no? Que es el sílex del divino amor de, de Ruiz de Montoya, de Antonio Ruiz de Montoya. Y en esta obra mística, de, en esta obra de, en este manual místico de, de meditación y contemplación, Rosa es una figura, una figura fundamental, ¿no? Y la relación de estos manuales místicos jesuitas y, y la reforma filosófica del siglo XVII, ¿no? Que va de la mano de, de Bacon y, 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 posteriormente Descartes, en Francia, no ha sido explorada, ¿no? Nosotros, al contemplar la iconografía de Santa Rosa de Lima, vemos una secuencia de fotografías de lo que ella significó para los americanos en el siglo que la vio subir a los altares, ¿no? Y esto es algo que tenemos que, que siempre tener en cuenta. Los procesos de, de beatificación y canonización toman mucho tiempo. El caso de Rosa es, eh, una notable excepción. El mismo siglo que muere es beatificada y canonizada. Lo que ven acá es, bueno, además de que es un lienzo muy hermoso, ¿no? De una, de una colección privada, ¿no? Veremos que está estrechamente relacionado con el poema en cuestión que trata, que, que les comentaré el día de hoy, ¿no? Este es, este es un lienzo que surge a partir del, del programa poético e iconográfico que supuso este, la redacción de este poema épico, ¿no? Y aquí lo que vemos, si recordamos la iconografía que hemos repasado en las primeras sesiones, es la, la relevancia de la figura femenina para representar el mundo americano, ¿no? La, la Amazonas, eh, recatada, porque lleva ropa, no debería llevarla, ¿no? Es América, ¿no? Es el continente americano con los símbolos, con los símbolos pertinentes. El carcaj, ¿no? La corona de plumas. Y del escudo, debajo no, no, no se aprecia, está el escudo de Lima, donde nace Rosa. Y de ese escudo, como un tronco de gesé, como una flor de un huerto de santidad, todos estos son motivos iconográficos sagrados, ¿no? De los siglos dieciséis y diecisiete. Surge Rosa en su faceta de protectora, ¿no? Es, al mismo tiempo, al mismo tiempo, simboliza el desposorio místico con el niño Jesús y su faceta protectora, que lleva el ancla y la maqueta de la ciudad de Lima. Quien contempla esta escena, que, por cierto, es compleja, ¿no? Es decir, hay, como se decía en la época, una translatio imperi, es decir, una cesión del poder, ¿no? Una traslación del poder. El antiguo poder americano, pagano, ¿no? Representado por sus pueblos originarios, es traspasado al poder místico de Rosa, ¿no? Quien contempla esto es un donante, es un noble inca, ¿no? Es el donante para la obra, ¿no? Y veremos qué curiosa es la posición en la que se encuentra ahora que exploremos el poema, ¿no? Volveremos a ver esta imagen, pero les pido que traten de retenerla, ¿no? Ahora, ¿por qué un poema épico sobre Santa Rosa? Ya hemos visto que la geografía fue un género fecundo y apropiado para los intereses políticos de los criollos, ¿no? La geografía es un relato narrativo, canónico, ¿no? Que establece la lectura correcta sobre las razones por las que una determinada persona es santa, ¿no? Es un texto propagandístico, si quieren verlo de alguna manera, y sobre todo, la geografía es un documento estrechamente vinculado a los grupos de poder, ¿sí? Es una literatura, es literatura de pequeños círculos, ¿no? Hay un interés en la comunidad criolla por financiar proyectos de esta índole, ¿no? Recordemos la primera geografía con tintes políticos, perdón, la primera geografía criolla con tintes políticos, que es la de Andrés Ferrar de Valdecero, ¿no? Les voy a explicar qué es la poesía épica para que comprendamos realmente la dimensión de esta adaptación, ¿no? Es decir, cómo una leyenda agiográfica se convierte en poema épico. ¿Es descabellado? No lo es tanto, pero sí quiero advertirles algo. Cuando yo ingresé a la facultad de letras y estudié literatura, la sola mención de un poema como el de Luis Antonio de Oviedo, de La Vida de Santa Rosa, generaba desconcierto, ¿no? Era difícil de comprender. Un poema épico, virreinal, en ese entonces se pensaba que era de 1711, no tenía mucho sentido, ¿no? ¿Por qué un poema sobre una santa, no? Además, ¿qué tiene la santa de épica, no? Uno cuando piensa en poesía épica, piensa inmediatamente en Homero o en Virgilio. Y si no ha tenido la suerte de leer eso por la sola mención del género o del adjetivo épico, pensará en una saga, ¿no? De superhéroes o de ambiente medieval, ¿no? Pero no una santa, ¿no? Y justamente la, bueno, acá también hay otro factor que me hizo elegir el poema, ¿no? Que es mi devoción a la santa. Justamente ese desconcierto que me compartían mis colegas hizo que yo me formulara muchísimas preguntas, ¿no? Y luego de formularme las preguntas correctas, creo al menos, he comprendido que no se trata de un poema extraño, de un libro anómalo, o como dicen algunos malintencionados, de un epígono, ¿no? Es decir, de la expresión última y decadente de un género que se está despidiendo en lo absoluto, ¿no? El poema épico, el poema épico dedicado a Santa Rosa, en realidad es, por un lado, la culminación apoteósica del proyecto criollo que empieza con las agiografías, y por otro lado, el inicio de una nueva relectura imperial del virreinato peruano. Acá les comparto algunas definiciones que me parecen estimulantes, ¿no? No las he escogido con afán erudito, ¿no? Sencillamente quiero exponerlos a un pensamiento creativo sobre el género épico, ¿no? El gran filólogo Walter Burkert, fallecido hace poco, ¿no? Define, sostiene que la épica es poesía narrativa que en cuanto a la forma emplea un verso largo que se repite indefinidamente, ¿no? No es una definición muy prometedora, pero es una definición formal, ¿no? Y eso es lo que me interesa. Para él, lo importante en la épica es la forma, cómo aparece. Él está pensando en la épica clásica, ¿no? Poesía narrativa, eso es importantísimo, ¿no? Pero seguimos con la narración, es decir, se contará la historia de una santa, se cuentan la historia, se narran historias de héroes, pero en verso. Y eso, amigos, no es poca cosa, ¿no? El verso tiene una dimensión plástica y musical que la prosa no posee. El verso se puede recitar, el verso de la épica, además, y de la épica hispánica que veremos ahora, es un verso muy trabajado, muy sonoro, ¿no? Y con una estructura que permite condensar mucho las ideas, ¿no? El sueño de todo profesor de redacción es que un estudiante escriba en octavas reales, ¿no? Porque cada octava real es perfecta, como debiere ser el párrafo de un estudiante, ¿no? Entonces, la definición de Burkert es importante porque nos hace pensar en lo siguiente. Para los lectores de la época, y este poema fue muy bien decodificado por los lectores, la épica supone cierto formalismo, ¿no? Vayamos ahora sí a un tratadista, a un tratadista más o menos contemporáneo, ¿no? Del siglo XVI, el famoso López Pinciano, en este tratado de teoría literaria denominado Filosofía Antigua Poética, ¿no? Él dice que la poesía épica es imitación de acción grave, imitación porque es arte, ¿no? Hecha para quitar las pasiones del alma por medio de compasión y miedo y no tener la obra Perfección Total. Interesante, ¿no? Para López Pinciano la épica no es perfecta, no es perfecta, no sólo por la cantidad de emociones que puede transmitir la poesía épica es todo menos aburrida, ¿ya? Sino también porque su narración nunca es perfecta. A ver, ¿cómo podemos entender eso? La poesía épica no necesariamente es ordenada, ¿no? Es fragmentaria y siendo episodica puede tener vacíos, ¿no? Que es el famoso inmedia. Hay una serie de terminología para describir el hecho de que algunas, algunos de los relatos, algunas de las historias contenidas en la, en la poesía épica se nos presentan cuando esté ya avanzado, ¿no? Es decir, no, no cuando nace el personaje y cómo crece, sino cuando ya está en una situación de conflicto. Pero nos falta el correlato, ¿no? El mismo López Pinciano se dijo épica y epopeya son sinónimos, ¿no? Del metro heroico con que se hace la imitación y que heroica también se dice porque es imitación de héroes y personas gravísimas. Ese es un hecho muy importante, ¿no? No todos los personajes califican para la poesía épica. No pasa así en la comedia, ¿no? En la comedia que vimos en la clase pasada, la, la de Agustín Moreto, ¿no? Hay graciosos, ¿no? Hay, no los, no los comenté, pero hay muchos episodios cómicos, ¿no? El, el, el personaje cómico casi siempre es la contraparte del personaje serio, del personaje heroico, ¿no? En el caso de la comedia de Moreto, dicha función recae en Santa, en Rosa, en Rosa de Lima. Rosa de Lima es ascética, ¿no? Es decir, come poco, duerme poco, se flagela, ¿no? Lo que ya sabemos, ¿no? Lo que suponía su, su, su ascetismo y su anorexia mística. El, 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 el cómico, ¿no? El gracioso de, de la comedia llamado bodigo, ¿no? era todo lo opuesto, ¿no? No, no era esbelto, era, era gordito, era, era feo, ¿no? Eh, y era tragón, era un gran comelón, era un, era un ser entregado a la lujuria, ¿no? Todo lo opuesto a Rosa, siempre estaba buscando que comer, ¿no? En la poesía épica no hay, no hay nada gracioso, ¿no? Eh, la poesía épica se origina de la que vamos a hablar en Grecia y de Grecia pasa a Roma, ¿no? Y, y sobre todo les quiero, que quiero que tengan en mente dos, dos obras que les mencionaré con, con insistencia al comienzo que son Leneida de Virgilio y de Bello Kiwili eh, o Farsalia, ¿no? Tiene, ese es su nombre, ¿no? Debe, eh, la guerra civil o Farsalia de Marco Anealucano, de Marco Anealucano, ¿no? Lo voy a explicar en su momento. Es a partir de, es a partir de ese filtro latino de la poesía griega que vamos a llegar al texto de, de Luis Antonio de Oviedo sobre Santa Rosa. Uno de los grandes estudiosos de la épica, David Quinn, ¿no? eh, sostiene lo siguiente, a partir de, de comparar los textos de Virgilio y de Lucano, ¿no? dice que la épica es una glorificación de un destino nacional de poder y conquista, el cual habrá de conformar un etos aristocrático y marcial. Esa cita pensada para textos del siglo uno antes de Cristo y uno después de Cristo, ¿no? Resulta profundamente ilustradora para el caso americano, ¿no? ¿Qué cosa es si no el, la entronización de Rosa de Lima, ¿no? la glorificación de un destino nacional de poder, ¿no? De los Austrias y conquista, ¿no? Del suelo americano. Es una cita que siempre me ha parecido muy reveladora porque parece pensada para, para, para la poesía épica virreinal de comienzos del siglo XVII y en realidad eh, describe una realidad muy lejana, ¿no? La épica clásica, Roma y la expansión imperial. ¿No? Eh, la, a ver, la poesía épica es un género sólido, es un género abundante, es un, es un género macizo, ¿no? Se ha escrito mucho y, y tiene una estructura casi inamovible, ¿no? la épica ha recorrido prácticamente toda la historia, buena parte de la historia desde el imperio romano pasando por ese, ese periodo inmenso que llamamos cómodamente edad media, ¿no? hasta llegar a la era moderna, ¿no? El siglo quince, siglo dieciséis, diecisiete, dieciocho, y hay una continuidad, ¿no? la poesía épica es la contraparte de la fundación nacional, ¿no? Es decir, desde el, desde el mismo Virgilio, ¿no? No, no sé qué tanto pueden saber de Virgilio, en todo caso se los cuento, Wikipedia nos puede advertir rápidamente, ¿no? Virgilio es, es uno de los escritores más importantes, eh, yo siempre digo que por dos razones, por, por, por su obra, ¿no? Eh, que no se reduce a Leneida, ¿no? Tiene también poesía bucólica, tiene las geórgicas, ¿no? Tiene una serie de obras atribuidas, Virgilio era un sabio, ¿no? Y, y también es conocido por su obra y porque fue el, el guía de Dante Alighieri, ¿no? En la comedia. Virgilio representa la sabiduría de la antigüedad clásica, ¿no? Es, Virgilio es un símbolo, sí, Virgilio es un símbolo, ¿ya? Ahora, algo que debemos comprender, Virgilio no era romano en el sentido estricto, ¿no? Él era celta, ¿no? Él nace en la Galia Transalpina, es decir, él era un galo, ¿no? Los romanos tenían un insulto, ¿no? Para, para, para los, los galos, los celtas, les decían galactopotés, ¿no? Tragador de leche porque comían queso, ¿no? Algo que los romanos conocen mucho después, tomaban, comían muchos lácteos, ¿no? Y Virgilio, en su afán por incorporarse al imperio, adopta la ciudadanía romana, ¿no? Y esto es algo muy importante, ¿no? El, el, el imperio es una representación política muy poderosa que crea identidad, conforma identidades, ¿no? La idea de lengua materna nace con los modelos imperiales de, de hegemonía política, ¿no? Virgilio adopta como lengua materna el latín, posiblemente el, el, el hablaba, el hablaba céltico, ¿no? Y con todo, con todo esto, escribe el, el gran poema épico que es la mejor propaganda política que se le pudo haber escrito al régimen de César Augusto, ¿no? Del primer emperador. Es decir, el imperio romano nace con el respaldo de un texto que lo legitima, ¿no? Y lo legitima en el modelo narrativo, en el género literario más prestigioso del momento, la épica, ¿no? Antes de Virgilio, el único poeta digno de su, de su fama, Romero, ¿no? Un poeta legendario, ¿no? El primer texto romano que se escribe es una traducción de, de la, de la odisea, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con España? La épica virgiliana es fundamental y esto se ha estudiado muy poco en, en, mis colegas de historia del arte, los historiadores del arte, no, al menos, yo no les, yo no les he escuchado mucho relacionar al poema épico de Virgilio con, con mucha, con mucho de los temas iconográficos que se manejan sobre la pieta austriaca, Sobre la, sobre la teopolítica de los austrias, ¿no? Solo para que tengan una idea, ya, en la, en la coronación de Carlos I, ¿no? Carlos V del, del Sacro Imperio, Carlos I de España, su armadura, su armadura está inspirada solo en pasajes de la, de la Eneida, ¿no? Imagínense que un emperador luzca una, una armadura que alude a un texto literario, ¿no? Y lo mismo pasó con Felipe II, ¿no? Es decir, ¿qué, qué, qué, qué mensaje estaban mandando los austrias, ¿no? Al pueblo que ve, a la, a la corte que ve esta escenificación de poder, ¿no? Somos el nuevo imperio, somos la nueva Roma, ¿no? Ese es el mensaje claro de, de los austrias mayores, ¿no? De Carlos I y de Felipe II, ¿no? Como verán, no tardó mucho en aparecer una, una traducción de, de la Eneida en español, ¿no? En el siglo XVI, pero con el estilo propio ya de la épica consolidada para ese entonces, ¿no? Es decir, aparece con la octava real. Lo recordarán del colegio, seguramente, la octava real es una estrofa compuesta de ocho versos de rima en decasílaba, ¿no? De once sílabas. Es como un, un cuadrado compactito perfecto, ¿no? Esa estrofa es plus cuan perfecta, ¿no? Se repitió ad nauseam, ¿no? Uno escucha octava real, poesía épica. Es así, ¿no? Es rápida, es rápida la asociación, ¿no? Bueno, esa, esa estrofa que veremos más adelante, la fija, la fija en los escritores renacentistas italianos y era, y fue el vehículo con que se difundió esta poesía de propaganda, ¿no? Esta poesía política, ¿no? Y vean que aparece muy temprano una traducción de, de, de la Eneida en, en español con ese, con ese modelo, ¿no? Para fines del, para fines del siglo dieciséis siguen apareciendo ediciones, ¿no? Eh, que, a ver, y eso es importante, por eso elegí esta, esta edición en particular. Ya no solo es importante el poema épico en sí, ¿ya? Sino la interpretación que hay del mismo y la, y la vida del poeta, ¿no? Esta edición viene con una vida de Virgilio, con una especie de biografía, ¿no? Con una reflexión, o sea, vean que hay estudios acá, ¿no? Vean, eh, trae el libro décimo comentado por determinada persona, una tabla que consiste en la declaración de los nombres propios, es decir, como un índice, ¿no? Que, que ahora tenemos, ¿no? Para que uno encuentre bien la vida de Virgilio, eh, un comentario moral, ¿no? Etcétera, ¿no? Y trae obras seleccionadas de Virgilio. Y, y acá les quiero mencionar algo que no es gratuito, ¿no? Aparece la égloga cuarta de Virgilio. Las églogas son, es otro texto virgiliano, ¿no? Pero la égloga cuarta es muy especial por una razón. La égloga cuarta fue tempranamente leída por los cristianos, ojo, cristianos primitivos, ¿no? O sea, los, los, los primeros judíos con versos, ¿no? Eh, como un texto profético que anunciaba la venida del Mesías, de Jesús. ¿No? Y vieron en Virgilio a un proto profeta, ¿no? Anterior a los, Virgilio muere antes de Cristo, ¿no? Y muchos lo vieron a él como un santo, ¿no? Eh, porque en esa égloga cuarta él, él menciona la venida de un niño dorado, un niño de oro, ¿no? Era el hijo de, de un funcionario romano, pero los cristianos vieron un anuncio, ¿no? Proto profeta. Y de ahí le cambian el nombre. Él no se llama Virgilio, en realidad se llama Virgilio, ¿no? Su nombre es Virgilius, Virgilio. ¿Y por qué Virgilio? Por virgo, virginis, la virgen, ¿no? Le cambian el nombre a Virgilio porque él es asumido, si bien como escritor romano, como un, una especie de eslabón entre el mundo pagano y el mundo cristiano, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Tiene que ver todo porque la épica ya no solo era, era pagana. La épica era una especie para la época de género clásico, ¿no? Tocado por el Espíritu Santo. Es decir, estaba predestinada esta forma de narración en verso a ser el vehículo de propagación de la nueva teopolítica, ¿no? De los Austrias sobre todo, ¿no? Todo esto es manipulado por los Austrias por si acaso, ¿no? Ahora, acá tengo que hablarles rápidamente, Lucano, no quiero cansarlos, yo sé que a ustedes lo que les interesa es el arte virreinal, ¿no? Es de lo que estamos hablando en realidad y no quiero que esto se convierta en una clase de literatura antigua, ¿no? pero creo que es importante tener este conocimiento en general, ¿ya? Hay dos grandes modelos de épica, ¿ya? Está la épica de Virgilio y la épica de Lucano. A Lucano no lo enseñan en el colegio bueno fuera, ¿no? Muchos en realidad no le prestan atención a Lucano y su importancia es fundamental, ¿no? Lucano es español, Lucano es cordobés, ¿no? Él era de Córdoba, ¿no? De la Hispania latina, ¿no? Él era sobrino de Séneca, de Séneca el viejo, ¿no? Y fue muy amigo de Nerón, Lucanito y Neroncito estudiaron juntos, ¿no? Séneca fue el preceptor de Nerón, era estoico como su tío y era un escritor muy talentoso para su mala suerte. Nerón siempre se consideró un superdotado de las letras, al parecer eso solo ocurría en su imaginación y Lucano ganó a Nerón en un al prínceps Nero, ¿no? En un certamen poético, ¿no? Ganó Lucano. Nerón nunca se lo perdonó, ¿no? Y Lucano era un conspirador, ¿no? Lucano era un republicano como su tío, ¿no? Estaban en contra del modelo imperial y querían que Roma sea una república, ¿no? Como se fantasea en esta película gladiador con Russell Crowe, ¿no? Bueno, el asunto es que para hacerse las breves Nerón manda a matar a Seneca y a Lucano, ¿no? Los hace, hace que los asesinen, ¿no? Y Lucano pues pasó a mejor vida y dejó un texto que por obra de Nerón tardó mucho en conocerse, ¿no? Que es la farsalia o la guerra civil es el antipoema épico virgiliano y eso es lo curioso, ¿no? Tiene todo el modelo de Virgilio pero al mismo tiempo le ha quitado aquello que en Virgilio era más propicio para celebrar el imperio. Para empezar, no hay un solo héroe, hay dos que se enfrentan, ¿no? No hay no hay una mirada clara de lo que se busca porque en la en la neida de Virgilio está clarísimo que Roma debe ser un imperio y de que debe tener un cáizar, ¿no? Augustus Cáizar, ¿no? El César. Acá no, acá es un es un poema eso sí, muy sangriento, muy sangriento. ¿Por qué? Porque lo que hace no es celebrar sino denunciar. Es una denuncia, es una crítica a un régimen que considera fallido, ¿no? Los principales personajes son Julio César y Pompeyo, ¿no? Y bueno, este texto era muy difícil de comprender para la época y por eso les muestro la primera traducción que se hizo del mismo en 1530 y la obra es comprendida no como poema épico sino como historia y está en prosa, ¿no? Porque no para la mentalidad de la época no era posible concebir un texto, un poema épico que no sea celebratorio, que no sea apoteósico, etcétera, ¿no? Hay que esperar hasta 1687, fecha interesante, este texto yo creo que lo ha leído el Conde de Lagranja, el autor del poema de Santa Rosa, ¿no? Para que el poema sea escrito en verso épico, ¿no? En la octava real con verso en decasílabo, ¿no? Ahora, lo interesantísimo es que vean es la farsalia, poema español, ¿no? Poema español. La portada anuncia que lo ha escrito Juan de Jauregui y Aguilar, ¿no? Un caballero del orden de Calatrava, pero no, es una traducción del poema de Lucano, ¿no? Y eso está adentro en los documentos probatorios, ¿no? Y las licencias para que el libro circule, acá se sostiene, ¿no? Que es una versión del poema de Lucano escrita por Juan de Jauregui, ¿no? Vean cómo ya para fines del siglo XVII, ¿no? Cuando ya la la casa de Austria está en plena decadencia con Carlos II, ¿no? aparece este poema que no había sido, digamos, parte del canon épico hispánico y aparece ni más ni menos que como un poema español, es decir, poema español de la época romana dedicado ni más ni menos que a Isabel de Borbón, ¿no? la épica del renacimiento, ¿no? Sin esto no vamos a estar un poco perdidos, ¿no? Lo voy a comentar rápidamente, yo sé que estos nombres que veremos uno los recuerda más de los crucigramas, pero son textos realmente trascendentales para comprender el desarrollo de la literatura universal, la épica culta del nosotros pensamos en el renacimiento en pintores, yo lo sé, pensamos en pintores, en músicos, palacios, ¿no? Jardines, ¿no? Los jardines renacentistas en Francia, Italia, ¿no? Ya, pensamos en eso, hay que pensar en épica, el renacimiento italiano estuvo plagado de poesía épica, ¿no? Y hay dos grandes autores, tres si sumamos a Mateo María Boyardo, ¿no? Que son cruciales para entender el desarrollo del siglo de oro español inclusive, ¿no? Ahora, para entender esta poesía épica renacentista hay que entender nuevamente lo que les dije, ¿no? Que tanto la geografía como la épica son géneros literarios controlados por elites, ¿no? Por pequeños grupos de poder. En el caso de la épica renacentista hay que leer sobre la corte de Ferrara, ¿no? Este personaje fundamental, ¿no? Hércules, Hércules primero de este, Hércules primo de este, ¿no? ¿Qué, qué, qué hizo, ¿no? Financió, ¿no? Como mecenas una serie de traducciones de poetas griegos y latinos, ¿no? Y esto fue caldo de cultivo para que se escriban los grandes poemas épicos del Renacimiento que serán reinterpretados luego por los españoles, ¿no? El ciclo de poesía épica no comienza, todo el mundo piensa con Orlando, con el Orlando Furioso, ¿no? Comienza con Mateo María Boyardo, ¿no? Que escribe un poema llamado Orlando y Namorato, ¿no? Este Orlando es una continuación del ciclo artúrico, ¿no? Me imagino que están familiarizados con la leyenda del rey Arturo, un caballero romano, ¿no? Medieval, de proyección medieval, y ya, ya no, eso no es sobre Artús, ¿no? Sobre el caballero Artús, sino sobre Roland, ¿no? O Rolandus, ¿no? Me imagino que les vendrá a la mente la chanson de Roland, ¿no? Bueno, esta es la versión italiana de la chanson de Roland, ¿no? El Orlando y Namorato. Ahora, ¿por qué enamorado? No se imaginen que es un poema épico amoroso, ¿no? Con encuentros secretos en un jardín, no. Acá el amor tiene un valor universal, es un principio neoplatónico, ¿no? Estos textos tienen una simbología poderosísima, ¿no? A mí no se me ocurre una visita a Italia por sus palazos, ¿no? Por sus palazzi, por, y contemplando cuadros renacentistas, si es que no conocemos esta literatura, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? La, así como, así como yo he tratado de mostrarles la relación que hay entre la geografía y la iconografía de Santa Rosa es, es lo mismo, ¿no? O sea, no podemos comprender el arte renacentista sin el trasfondo literario, ¿no? La, la obra más conocida del canon de Ferrara es, eh, lo Orlando Furioso, ¿no? De Ariosto, ¿no? Que sigue, que continúa el ciclo, ¿no? Y acá hay una idea también muy interesante, la poesía épica es de ciclos, lo que hoy los, los chicos llaman sagas, ¿no? La palabra saga que es de, que es de origen finlandés también tiene que ver con poesía épica, ¿no? Las sagas, las sagas nórdicas, ¿no? Es poesía épica nórdica son grandes ciclos narrativos de héroes, ¿no? Es decir, lo que ha hecho Marvel y lo que intenta hacer DC con estos grandes ciclos de héroes, ¿no? De superhéroes en la pantalla grande, ¿no? En el cine, ya se hizo acá, ¿no? Ya se hizo con Homero, ya se hizo con, con Virgilio y lo hicieron los renacentistas y lo hicieron de una manera espectacular, ¿no? El, el Ogarlando fue rápidamente imitado en España, ¿no? La traducción de Jerónimo de Urrea que es realmente voluminosa, la tengo por acá, vean, para que vean a qué nos enfrentamos, ¿no? No sé si, si se ve bien, estos son los dos tomos, ¿no? Pueden ver que es como tener dos Biblias, ¿no? Esto, esto es el Orlando Furioso, ¿no? en la, en la versión española de, de Urrea, ¿no? Se impone acá, Ariosto ya no solo toma en cuenta el modelo virgiliano, sino que toma a una dupla, Virgilio y Lucano, ¿no? Es un par de escritores, es una dupla latina que propicia esta, estas, estas imaginaciones, estas historias, ¿no? La, el, ahora, el Orlando Furioso fue un poema realmente exitoso, ¿no? exitoso al punto que hay ciclos pictóricos sobre, sobre el Orlando Furioso de Ariostesco, ¿no? Hay poesía derivada, ¿no? Y reemplazó en prestigio a, al mismo Virgilio, ¿no? Crea su propio ciclo narrativo, ¿no? Que llega hasta, hasta España y hasta el nuevo mundo, ¿no? Acá está, por ejemplo, Luis Barahona de Soto, un español que escribió un poema épico titulado Las lágrimas de Angélica, ¿no? Eh, el famosísimo Alonso de García con Araucana que está profundamente ligado el poema al ciclo Ariostesco, ¿no? Lope de Vega que escribe su propia versión del, del Orlando y Bernardo de, de Balbuena que escribe el poema El Bernardo que es un poema eh, publicado en España, ¿no? De perdón, en la Nueva España en México. Ahora, El Orlando Furioso es el poema épico renacentista sobre el guerrero, es el soldado, es el caballero medieval que lucha por la, por la castidad que defiende a la inmaculada, a la inmaculada Concepción de María, ¿no? Es el caballero, sobre todo el militar, ¿no? Por otro lado, está el otro gran poema épico renacentista, Jerusalén liberata de Torcuato Tazo, ¿no? La Jerusalén libertada, ¿no? Es el poema por excelencia del mundo moderno, o sea, si, 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 el Orlando de Ariosto fue exitoso, para este ya no hay adjetivo, ¿no? Este era trend topic, ¿no? O sea, primera, primera aparición en Google hubiese sido, ¿no? El mundo moderno europeo no se entiende sin este poema, ¿no? ¿Por qué? Porque encarna las estrategias ecuménicas del concilio de Trento, y lo simboliza, ¿no? Los nacientes imperios, como el de los Austrias, ¿no? Se explican con este poema, ¿no? Actualiza el modelo imperial virgiliano por uno católico, ¿no? Es decir, los, ¿quiénes eran los enemigos en la épica anterior? El mundo el mundo africano, el mundo asiático, ¿no? O sea, los egipcios, ¿no? Acá son los enemigos de la fe, ¿no? El, el malo en el orden cosmogónico de la épica es el no católico, ojo, protestantes también, católico, ya no es cristiano, es católico, ¿sí? No confundamos, ¿no? Este es un poema católico. Esto transforma radicalmente el, el epos, o sea, el, la epopeya clásica, ¿no? Se consolida una nueva cosmografía imperial, ¿no? El imperio católico que es universal se opone al sacrílego, ¿no? Al hereje y al idólatra, ¿no? Perdón, el sacrílego, el hereje y el idólatra, ¿no? El sacrílego es el que falta el respeto, ¿no? A la religión. El hereje es el que interpreta mal la palabra revelada y el idólatra es el que adora imágenes falsas, ¿no? No las imágenes verdaderas. ¿No? Vean, esta, esta mujer que yo les he mencionado antes, ¿no? Esto proviene de la imaginación propuesta por Tassot, ¿no? Esta imagen del águila bicéfala de los Austrias que destruye a una alegoría de la, de la herejía proviene del poema de Tassot, ¿no? ¿Por qué no lo mencionaba antes? Ustedes dirán, esas imágenes ya las hemos visto, pero no, yo estaba reservando el sustrato ideológico de las imágenes para esta clase, ¿no? Esta portada podría ser de la Jerusalén Liberata, ¿no? Podría ser. Resume lo que, lo que propone la, la epopeya Tassiana, ¿no? Es decir, existe, está el mundo regido por dos grandes potencias, ¿no? La potencia divina y la potencia infernal, ¿no? Y, y el ser humano está en el medio de esa pugna, ¿no? ¿Quién es el, qué, qué persona nos acerca a la, a la divinidad? Un santo, ¿no? Ahora, en esta nueva cosmografía imperial, ¿no? De la Europa cristiana, ¿qué pasa con el nuevo mundo, no? Vean, es importante, yo, no sé, yo soy un convencido de, en los colegios debería haber más, eh, ejercicios comparativos, ¿no? O, líneas de tiempo, ¿no? Vean, la, la gramática castellana de, de Nebrija se imprime en 1492, uno siempre dice eso, ¿no? Ah, el mismo año en que se, en que, en que se descubre, se descubre el continente americano, ¿no? Pero eso Nebrija ya lo venía planificando, ¿no? Es decir, si mal no recuerdo, en 1481, él publica por su propia cuenta las, las introducciones latinas, ¿no? Las introducciones latinas, que es una gramática latina, y luego por, por recomendación de la misma reina Isabel, publica en 1587, una versión bilingüe, latina-español, es decir, fue verdaderamente un adelantado, ¿no? Al, al, al publicar, y ustedes, es que en esa época no se publicaban gramáticas de lenguas vulgares, se publicaban gramáticas latinas, ¿no? Y, y de ahí está el paso, ¿no? O sea, 1481, una gramática latina, 1487, la misma gramática latina, pero bilingüe en español, una rareza, ¿no? 1492, la gramática castellana, y además, enunciada como lengua materna, ¿no? Una gramática consciente, o sea, preparada para ser consumida por el público hispanohablante europeo, con un capítulo, creo que es el último capítulo, dedicado a los extranjeros que quieren aprender lengua española. Bueno, lo mí, esa misma asociaciones tenemos que hacer con lo que pasaba, con lo que pasaba en Europa cuando América es imaginada como un continente, ¿no? Ocurre lo que les estoy diciendo, en el imaginario, en el imaginario simbólico europeo, ¿no? Había una nueva manera de entender el gran relato de la historia de la salvación, y no era una, y no era una afirmación teológica fría y aburrida, ¿no? Esa no, esta, esta reescritura moderna de la historia de la salvación se hizo con un texto, se hizo desde textos literarios de una belleza y de una profundidad impresionantes, ¿no? Y en ese contexto aparece el nuevo mundo y se incorpora a la cosmografía imperial. Obviamente se amplían las redes de negociaciones simbólicas, ¿no? Ahora, algo, algo importantísimo, ¿no? los conceptos de urbs y kiwitas, ¿no? De ciudad y ciudadanía, podríamos, urbs, ciudad y kiwitas, podríamos traducirla a ciudadanía. Estos conceptos que son fundamentales para entender la poesía épica llegan al nuevo mundo en esta dimensión literaria, simbólico y plástica, ¿no? La poesía épica es la narración la narración que alaba, ¿no? La narración apoteósica de un régimen imperial que alaba el modelo de civilización propuesto por ese régimen, propuesto por ese imperio, ¿no? Es decir, ¿qué se celebra? ¿Qué celebra la poesía épica? Celebra a la sociedad, a la civilización a la que pertenece ese héroe. Eso es lo que celebra, ¿no? Ahora, recordemos estos, el dibujo, este dibujo, ¿no? Del famoso manuscrito de la historia genealógica y heráldica, ¿no? ¿Qué representa? ¿Qué se representa aquí? ¿No? Esta es la kihuitas imperial, la ciudadanía imperial, ¿no? Recuerden que ahí les mostré que estaba el escudo de América, ¿no? De el reino de las... Estos son los reinos que componen el imperio de Carlos I. y está debajo del escudo, ¿no? Del... Debajo del escudo está, dice, Regium Indiarum, ¿no? El reino de las indias, ¿no? Ni siquiera se concebía como continente, ¿no? Sino como islas, ¿no? La primera representación simbólica de las indias como un reino, ¿no? Vean, con el... Primitivo del reino de indias que no prosperó, ¿no? Ya para... Para Felipe II empezó a borrarse ese escudo, ¿no? ¿Cómo no podemos comprender mejor ahora esta bellísima portada del gasofilatium Regium Peruvicum, ¿no? Del tesoro oculto de los reinos del Perú. Con... Con Felipe IV entronizado en el cerro de Potosí, con una que ya hemos comentado, ¿no? Con una alegoría clásica, ¿no? De mitología clásica. Ahora entendemos mejor que uno se pregunta ¿qué tienen que hacer ahí los dioses los dioses romanos, ¿no? Es que justamente los dioses romanos son los que aparecen en la epopeya clásica. El imaginario plástico, el imaginario simbólico, ¿no? de un europeo de la época tiene como referente para representar al monarca, para representar a la autoridad estos textos literarios. A mí me parece que perdemos mucho en el comentario de las obras, de las obras artísticas, ¿no? De la iconografía. El comentario puede ser muy frívolo si es que no se tiene en cuenta la contraparte textual de esa cultura, ¿no? El, si a mí me preguntan ¿qué es primero, el cuadro o el texto? La respuesta es el texto, ¿no? Son, son muy pocas las, las imágenes que surgen ex nihilo, ¿no? De la nada. Es decir, la imagen lo que hace es graficar, por decirlo vulgarmente, ¿no? Un contenido textual, literario, ¿no? La épica hispánica, ¿no? Yo lo que les propongo es la siguiente idea, ¿no? Que la épica hispánica hay que leer, hay que entenderla como una lectura, es decir, como una interpretación imperial de la historia, ¿no? No es la, no es la historia como la entendemos ahora, no. Es la historia que me conviene, la historia que le sirve el imperio, ¿no? David Quint lo dijo muy claro, ¿no? La épica es la historia contada por los vencedores. Esa es la definición de épica para, una definición de épica para David Quint, ¿no? uno de los más grandes estudiosos de la épica moderna, ¿no? Repito, la épica es la historia contada por los vencedores, o sea, la una versión de la historia. También dice Quint, para el caso de Lucano, dice que esa es la épica de los vencidos, ¿no? De los que perdieron. A los amantes, un amante del arte renacentista y sobre todo del arte americano virreinal tienen en mente a Johannes Vierix, ¿no? Este famoso grabadista, ¿no? Este grabado no es tan fácil de conseguir, ¿no? Ahora vamos a ver su contraparte americana, ¿no? Es una plancha que produjo muchísimos grabados de estos, pero lamentablemente ahora son un poco escasos, ¿no? Este es el que está en el British Museum, ¿no? De fines del siglo XVI. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Que el grabado en sí no tiene título, ¿no? Pero se describe de la siguiente manera, yo estoy haciendo una traducción de las cartelas latinas que hay ahí, ¿no? Cristo, ahora, fíjense, bien, no es cualquier Cristo, ¿no? Es el salvator mundi, salvador del mundo, ¿no? Que tiene la mano en la posición del pantocrator, ¿no? Perdón, del pantocrator y le entrega las insignias de poder a Felipe II del Prudente y como testigo está el Papa Gregorio XIII, ¿no? ¿Y qué le entrega? Vean, esta es la, esta es la apoteosis máxima de Felipe II, ¿no? Él recibe el poder, esta es para mí una de las mejores expresiones de la teopolítica de los Austrias, ¿no? Si ven, Felipe II se ha retirado la parte de la armadura, ¿no? Los guantes, el yelmo, ¿no? y el, así como el Papa se ha retirado la mitra, ¿no? Lo que le entrega es el orbe, el mundo, el mundo está bajo tu cuidado, ¿no? Y además de la cruz está la espada, está la rama de olivo, ¿no? La corona de emperador, está la llave de San Pedro también, ahí la vemos abajo, o la llave, las llaves de San Pedro, perdón, Cristo le da la bendición a Felipe II y lo que vemos detrás de Felipe II en esta especie de pirámide, la pirámide no es, ven, ven, hacia, detrás de su, de su pie, la pirámide simboliza la unión de la tierra con el cielo, ¿no? Es un símbolo místico muy poderoso, lo que dice ahí es la fe católica invicta, ¿no? Fe católica invicta. Acá inicia el proyecto teopolítico imperial de los Austrias, ¿no? Que desde mi punto de vista culmina en el caso americano con el culto de Santa Rosa de Lima, ¿no? Hay que esperar hasta la segunda década del siglo dieciocho para encontrar una apropiación americana de este, de este grabado, ¿no? Yo estoy seguro que hay más, ¿no? Yo estoy seguro de que hay más, ¿no? Este lo hemos encontrado, este pertenece a una colección privada, ¿no? Y curiosamente el cuadro, este lienzo se titula Alegoría del Nuevo Mundo, ¿no? Alegoría del Nuevo Mundo. Lo que se le entrega, lo que se le entrega a Felipe II, según esta reinterpretación, vean que ya no está la pirámide, ¿no? No es el mundo, es América. Eso es lo que se le entrega. Esa es la reinterpretación americana, ¿no? Félix López de Vega es conocido por su innegable, indiscutible y monstruoso en el sentido de maravilla aporte a la comedia, ¿no? Al teatro. Sin embargo, escribió no pocos poemas épicos, ¿no? Tiene un poema épico muy poco, muy poco conocido, escrito en un verso corto, el Isidro, ¿no? Dedicado a San Isidro. La dragontea, que ya les he mostrado, que es un poema épico sobre el enfrentamiento entre la armada, la armada invencible española y los consarios ingleses. Y está la Jerusalén conquistada, ¿no? Llamada por él Hipopeia Trágica. Este es un texto muy, muy poco conocido, muy polémico, ¿no? Y sobre todo muy criticado, ¿no? Los lopistas, ¿no? Los expertos en Lope señalan a este texto como, a este poema épico como una obra fallida, ¿no? Algo que Lope no debió publicar, ¿no? Ha recibido muchas críticas este, este libro, ¿no? Vean, impreso ni más ni menos que en la, en la famosa imprenta de Juan de la Cuesta que, que dio a luz al Quijote de Cervantes, ¿no? Ahora, esto ya es parte de una investigación que tengo en curso, ¿no? De, yo creo que hay una poderosa relación entre, entre este poema y, y el poema dedicado a Santa Rosa de Lima y les voy a explicar por qué. Lo que más se ha criticado de la Jerusalén conquistada es el, es su anacronismo, ¿no? ¿no? un poema sobre las cruzadas, ¿no? Pero, para una persona que conoce la historia, el, el poema es, no solo ilegible, sino molesto por la cantidad de errores y de licencias que se toma. Pero, yo creo que en realidad, acá Lope tenía en mente un proyecto distinto que ya no alcanzó a, a culminar, ¿no? Y es que lo que, lo que, lo que Lope propone al llamarlo epopeya trágica, ¿no? Es justamente una relectura, una relectura católica de la épica, ¿no? Para Lope la épica no debería ajustarse al rigor histórico, sino a la necesidad de resaltar las ideas necesarias para que el mensaje de la historia de la salvación llegue mejor. Y si para eso había que tergiversar la historia, bueno, valía la pena, ¿no? Acá pueden ver parte de la, de la, de los errores, ¿no? Es decir, para Lope, ¿no? El rey Alfonso VIII, el rey de Castilla, ¿no? Él fue uno de los cruzados, ¿no? Y eso sabemos que es absolutamente falso, ¿no? Ese es uno de los problemas, pero vean, vean la, la calidad de este grabado, ¿no? O sea, acá Lope ha invertido muchísimo dinero. Y recuerden que ya les había dicho que un grabado como estos representa el, el valor de la, de la impresión de la obra, ¿no? O sea, un solo grabado como estos equivale prácticamente a, a todo el tiraje de libros, ¿no? Y Lope, y Lope estaba mandando acá un mensaje muy, muy poderoso, ¿no? Es decir, la imagen, la imagen de un rey castellano, ¿no? Católico, que reconquista territorio, ¿no? Y que, y que derrota a los musulmanes, ¿no? Ahora, algo que ya no, no, no les voy a mostrar ahora, porque no hay, no hay una contraparte iconográfica que me permita hacer más ameno el discurso, ¿no? Es que el, el poema, el poema de Lope de Vega, La Jerusalén Conquistada, está lleno de personajes femeninos, ¿no? Y eso es algo interesante que pocos, que pocos críticos han notado, ¿no? En la poesía épica, desde el Renacimiento hasta la, la española que estamos viendo, cuenta sobre todo con personajes masculinos. Los personajes femeninos están muy controlados. En este poema de Lope, aún cuando el personaje principal es el rey Alfonso VIII, aparece una serie de mujeres guerreras, ¿no? Que representan justamente el lado opuesto del catolicismo. Son mujeres paganas, ¿no? Son, son mujeres portentosas, ¿no? Casi como diosas, como amazonas, ¿no? Que se convierten al catolicismo, ¿no? Y a mí esa, esa, esa operación simbólica me parece muy elocuente para el caso de Santa Rosa, ¿no? Les, les pongo un ejemplo más, ¿no? De otro poema épico español, ¿no? Este, en este caso escrito por quien fue virrey peruano, ¿no? Ni más ni menos que el príncipe Esquilache, ¿no? Eh, titulado Nápoles recuperada, ¿no? Ya creo que nos vamos dando cuenta por dónde va la épica hispánica, ¿no? Es, eh, la, la vindicación, ¿no? La exaltación de los méritos militares, ¿no? Y de la, y de la expansión territorial del imperio español, ¿no? Ahora, acá uno dirá, bueno, ¿y esto qué tiene? ¿Y por qué lo muestra, no? Si esto es evidentemente un poema, un poema portugués, ¿no? Ya. Eh, Osluciadas de Camoish, ciertamente el poema épico portugués más conocido, ¿no? fue durante el siglo diecisiete, piensen, ¿no? Que Portugal pertenecía hasta la primera mitad del siglo diecisiete a España, fue, eh, insistentemente promovido por la corona española como un poema español, ¿no? Insisto, tengan en cuenta para el conflicto luso-hispano, ¿ya? Eh, para que entendamos por qué había este interés por parte de los austrias, ¿no? Ahora, lo que me interesa es lo siguiente, ¿no? Que, justamente, para, para, eh, remarcar esta, esta hispanidad del, del poema de Camoish, ¿no? Que es los, los, los lusitanos, podría traducirse, ¿no? Los, los lusitanos, ¿no? Es que fue comentado, obviamente financiado por la corona española, ¿no? Por la nobleza española, comentado por el celebérrimo erudito portugués, Manuel, eh, de Faria, bueno, en español sería, eh, Manuel de Faria y Sosa, ¿no? Manuel de Faria y Sosa, ¿no? Eh, que, escribió en español buena parte de su obra, ¿no? Un portugués hispanizado, por decirlo de alguna manera, y esta es la obra comentada, vean, esto es importantísimo, ¿no? Para la, para la corona española era tan importante, era tan importante, el, el poeta, ahí está Luis de Camus, y Manuel de Faria, ¿no? Están a la misma altura, era, era tan digno de leer el comentario como el texto. es, esta, esta imagen, eh, pocas veces se muestra, eso está dentro del, del libro, ¿no? Esta, esta, esta juntura de los retratos, a mí me resulta impresionante para comprender la relevancia de los agiógrafos, ¿no? El agiógrafo, pensemos en los agiógrafos santarrosinos, ¿no? Son comentaristas de la vida, ¿no? Porque, ojo, la vida, la vida se compone de una serie de relatos que surgen a partir de una leyenda popular o sobre todo de una serie de entrevistas que realiza la iglesia para crear el expediente que se envía para abrir la causa de beatificación, ¿no? Y el agiógrafo es ese comentarista, ¿no? Vean, vean qué importante es la figura del comentarista en un poema épico, ¿no? Y pasamos a la épica americana, ¿no? A ver, ¿qué, qué les puedo, qué, cómo puedo resumir esto, ¿no? El, el, el nuevo mundo, América aparece en la épica mediatizado por esta tradición que les he mostrado, ¿no? Es decir, la épica no, no reflejó al nuevo mundo con afán etnográfico, con afán antropológico, no es decir, de tratar de describir fidedignamente lo que se ve, no. No, la épica americana se puso las gafas de la épica clásica del renacimiento italiano y con esos filtros trató de interpretar el mundo americano, ¿no? Eso es lo que se denomina epistemología imperial, ¿no? Es decir, es tan efectivamente el canon iconográfico y simbólico de la casa de los austrias que la producción que surge espontáneamente en América lo hace y ya mediatizada con ese discurso, ¿no? A ver. Permítanme un momento. Acá, ¿no? Gracias a la poesía épica americana, ¿no? Los criollos dejan de ser periféricos, ¿no? La manera, las ciudades y las sociedades de herencia latina, que pueden ser hispánicas, itálicas, este, francesas, etcétera, reproducen el modelo, el, el, el centralismo, el centralismo imperial romano, ¿no? Recuerdo mucho unos colegas alemanes que estaban fascinados, ¿no? Con la, la diferencia cartográfica que hay entre la Europa protestante y la Europa católica, ¿no? Es decir, la, la Europa protestante tiende a la descentralización, mientras que la, la, la Europa católica tiende hacia los modelos imperiales centralistas, Y eso en América es patente y eso genera una tensión muy fuerte, ¿no? Centro, poder, periferia, no poder, no ausencia de poder, ¿no? Madrid, metrópoli, está el rey, América, rey ausente, pero hay un virrey, pero no está el rey, ¿no? Es un virrey, o sea, uno que está en segundo lugar, ¿no? Que lo representa, ¿no? Y eso genera tensiones que hasta el día de hoy uno puede, puede descubrir en, en cualquier país hispanoamericano, ¿no? Uno dice, yo vivo, yo soy de provincia, ¿no? Es decir, yo no pertenezco al centro hegemónico, ¿no? Esto viene desde esta época. Bueno, los criollos fueron unos adelantados, y sobre todo los criollos peruanos, seguidos de los no hispanos, fueron unos adelantados, porque lo que ellos buscaban, es decir, no un momento, yo no soy periférico, yo soy otro centro de poder. Soy un segundo centro, si quieres, y más, y de manera más arriesgada, ya sea la segunda mitad del siglo XVII, yo soy el nuevo centro de poder, ¿no? Soy la segunda Roma, soy la segunda Madrid, ¿no? O la verdadera Roma, ¿no? Dirán algunos. A ver, sí, a uno lo recuerda, como digo, del colegio, como con buena suerte, o del crucigrama, ¿no? Poca gente ha leído La Araucana, si me preguntan, yo la recomiendo profundamente, no es un poema divertido, no por gracioso, sino por ameno, ¿no? Hay una, es impresionante la cantidad de acción que hay en los varios tomos que tiene La Araucana. La Araucana fue casi tan famosa como el Quijote, ¿no? se representó en comedia, hay comedias, así como la de Santa Rosa de La Araucana, hay autosacramental de La Araucana, era un texto muy, 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 muy leído, celebrado, imitado, ¿no? ¿Por qué digo imitado? Hay un ciclo araucano, es decir, otros poetas escribieron poemas derivados de La Araucana, ¿no? Hicieron la continuación, ¿no? La primera edición del 69 es muy difícil de conseguir, acá les comparto, tampoco crean que es tan fácil conseguir la segunda, la de 1574, algo importante, ¿no? La Araucana está dedicada al rey. Alonso de Arcilla, no sé si saben de qué trata la Araucana, ¿no? Los Araucos, el pueblo arauco, propio del reino de Chile, de lo que llegaría a ser el reino de Chile, no dependiente del virrenato del Perú, el pueblo arauco era célebre por ser indómito, ¿no? No se les podía conquistar. Los incas no llegaron ahí, ¿no? Y eso ahí es mucho decir. Donde los incas no llegaban, los españoles tampoco intentaban, ¿no? Bueno, pero sí hubo una guerra araucana muy sangrienta, ¿no? La Araucana es un texto cruento, lleno de cruor, de sangre. acá hay mutilaciones, decapitaciones, desmembramiento, ¿no? Al punto que Paul Firbas, un estudioso de la épica, un estudioso peruano, sostiene que ese cuerpo mutilado de la Araucana, todos esos cuerpos mutilados, nos deben, nos deben guiar para entender cómo se estaba construyendo el territorio americano, ¿no? Es decir, como un cuerpo desmembrado que comenzaba a unirse, ¿no? Algo interesantísimo, ¿no? Es que con, así como, vean, este, este es un texto anterior al de Camoish que les he mostrado en el que aparece su comentador. Con, con la Araucana, el escritor épico, vean que esto es algo que ya les había comentado, se vuelve muy relevante, ¿no? No es común que aparezca un retrato del autor por si acaso, ¿ah? Esto es, esto es raro, ¿no? Que aparezca un retrato de Ercilla, ¿no? Había un interés por conocer a este valiente español, Ercilla, estuvo en la Guerra Araucana, ¿no? Que escribe sobre este pueblo de idólatras, ¿no? Toda la imaginación del pueblo americano como salvaje fue subrayada y potenciada por, por el mito creado por Ercilla, ¿no? Bueno, un mito en parte por, por su manera poética de expresar lo que él contempló como, como testigo, ¿no? Este texto, me imagino, no sé, a mí en el colegio me lo enseñaron, no sé si a ustedes esto les, les suena algo rarísimo, ¿no? Uno de los primeros poemas épicos peruanos, acá ya estamos hablando de poesía épica peruana es la cristiada del dominico fray Diego de Ojeda. Un cambio importante. Toda la épica se dedica al rey, siempre al rey o a un, a un noble, ¿no? En el caso, en el caso de Italia son, son nobles, son los Medici, ¿no? Vimos el caso de Hércole, primo de este, y en el caso, en el caso de España siempre es el rey Carlos I, Felipe II, Felipe III. La cristiada es el primer poema peruano, bueno, el segundo en realidad, el otro es un poema manuscrito, ¿no? Armas Antárticas que le dedica el canto de la musa épica al virrey, ¿no? Ni más ni menos que al marqués de Montesclaros, ¿no? Juan de Mendoza y Luna. Vean, siguiendo el, el modelo planteado por la araucana, aparece el autor. Quiero que, quiero que entiendan algo. Con la araucana aparece el autor. Eso, eso es una novedad y es una novedad propiciada por el mundo americano, ¿por qué el autor se vuelve importante? No hay retratos, o sea, la obra de Cervantes no tenía retrato de Cervantes necesariamente, ¿no? No en la época, ¿no? No hay una, la obra de Quevedo no tenía el retrato de Quevedo, el Fénix de los Ingenios sí. Aparece el retrato del autor cuando esta persona tiene algo que lo destaque de manera notable, ¿no? En el caso de los escritores americanos, de los poetas épicos, que aparezca el autor me parece especialmente relevante porque subraya la condición periférica que tiene este sujeto criollo respecto de la monarquía española, ¿no? En el caso de Arcilla lo que se ve es que es un caballero, ¿no? Es que es un hombre, es un hombre de armas y este dominico lo que muestra es su adoración a la, a la sagrada imagen del Cristo crucificado, ¿no? Que le inspira, le inspira su poema, ¿no? Quien inspira su poema, ¿no? Voy a, voy a pasar esto ahora, algo importante que quiero, que quiero resaltar, ¿no? Tengamos en cuenta la relación que hay entre el poema épico y la comunidad, ¿no? El poema épico representa a una comunidad, la comunidad del Imperio Hispánico y en el caso del Virreinato la comunidad de los criollos, ¿no? Ahora, ¿qué, qué ocurre, qué, qué ocurre con el, con el continente americano? ¿Cómo se representa? Ya estamos llegando a la leyenda Santa Rocina, ¿no? Tazo había cristianizado el mundo clásico, ¿no? En el mundo clásico, en el mundo grecolatino, el infierno no es, el infierno no, no es como se lo imagina un cristiano, ¿no? El ínferos es el, el mundo, el mundo inferior, el mundo de los muertos, ¿no? Además, Cristo desciende a los infiernos como descendió Orfeo, como descendió Apolo, ¿no? Es un, un ser que viaja al mundo de los muertos y regresa, ¿no? Lo que se llama el psicopombo, ¿no? Eh, el, el infierno, el, el infierno judeo-cristiano, como todos nosotros sabemos, es un espacio de condenación, ¿no? Eh, y acá viene lo importante, ¿no? que Tazo demoniza, infernaliza el mundo no católico. Esto es importante, ¿no? Para Tazo, todo aquello que quedaba fuera del catolicismo era infernal, era diabólico, ¿no? Comenzando por los protestantes, ¿no? Por Inglaterra, por, eh, Holanda, ¿no? Etcétera. Ya, ya me imagino que están haciendo la conexión, entonces América era el infierno, por supuesto, ¿no? En el poema, en la cristiada de Ojeda, cuando aparece el infierno, ¿no? Eh, el demonio, el demonio, eh, con, eso es típico, típico de, 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 de Tazo, ¿no? El, es un tópico, el concilio infernal, lo que le, recuerdan que les dije que la, la portada, eh, del Philippus Prudence, esta en la que aparece el león, que se pelea con el dragón, les dije que eso podía ser la portada de Tazo, Tazo, Tazo escribe el gran poema épico sobre el bien y el mal, ¿no? como, como el final de la, de la película fantasía, ¿no? de Disney. Y para Tazo, el, el demonio es un ser, eh, que se enfrenta al bien, es decir, no es un ser pasivo, es un ser activo, ¿no? no es como el demonio de Dante, el demonio de Dante, es pasivo, está, es más, es tan pasivo, es, que se define por el no hacer, que está congelado, no sé si, si en algún momento han tenido la suerte de, de leer la comedia, ¿no? O sea, para Dante, el, el demonio es la inacción y Dios es la acción, Dios es movimiento, eh, es música, el demonio es silencio, es inacción, inmovilidad, ¿no? Tazo no, Tazo, el, el demonio es un ser que, que conspira para destruir el bien, para manipular a los hombres y sembrar, su semilla, ¿no? Y se generan las, las famosas imágenes del concilio infernal, el demonio llama a todo, a todos sus mostrencos, ¿no? A todos los engendros, y planifica al, maneras para destruir al bien. En el poema de la, en el poema de, de Ojeda, el demonio hace, hace esto, y llama, y llama a sus, a, a los monstruos, a los demonios, ¿no? Llama a Balal, a Astarte, ¿no? Todos dioses de la antigüedad, ¿no? Llama a Astarte, Moctezuma, los incas, ¿no? Y aparece el mundo americano en la épica peruana, ¿no? Es decir, ¿dónde están, dónde está el, el mundo, el, el mundo prehispánico, el mundo originario? En el infierno, ¿no? Es evidente, tiene que estar ahí, ¿no? Esa, 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 esa simplificación, eh, ha sido extrapolada, a, Nauseam, por la iconografía, pero sobre todo por la épica, ¿no? Y ahora les voy a mostrar el, 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 el poema de Santa Rosa, ¿no? Yo hablo de leyenda Santa Rosina, ¿no? Como el gran relato de la vida de Santa Rosa, que para mí, se tiene que entender, de la geografía a la épica, esa es la transición que uno tiene que hacer, ¿no? Y lo que, y lo que está de por medio en esa transición de la narración a geográfica a la narración épica, es la iconografía que tanto nos fascina, ¿no? Esa iconografía es el producto de esta transición, no al revés. Los cuadros que vemos sobre Santa Rosa, no han sido inspirados por el Espíritu Santo, han sido tomados de estos relatos, ¿no? Y son representaciones gráficas, ¿no? Plásticas, de lo que está contenido en letras, ¿no? Porque pictura es, cuaida literatura, ¿no? Porque la pintura, es una forma de literatura, para los analfabetos, ¿no? Siempre tengamos en cuenta, y ojalá que se animen a leerla en algún momento, ¿no? La, la geografía de Andrés Ferrer, de Andrés Ferrer de Valdecevro, ¿no? Como les he mencionado hasta el cansancio, esta geografía hay que tenerla en cuenta, porque presenta la primera, ¿no? Es una representación criolla primitiva de Santa Rosa, ¿no? Elementos a tomar en cuenta, Santa Rosa, de Esposorio Místico, Dominica, ¿no? Señor, más y más, se casa, ¿no? Se casa con el Señor. Sobre ella está el Acnus Dei, es el símbolo de San Juan, San Juan Bautista, ¿no? Recordemos la provincia de San Juan Bautista, era a la que estaba sometida los reinos del Perú. Y vemos, ¿no? Que Rosa de Santa María, ¿no? Criolla natural de Lima, ¿no? Criolla. Y dos escudos. Es decir, Rosa representa a la nueva comunidad hispánica. Vean qué importante, les dije que era la relación comunidad a geografía épica. La geografía y la épica son narraciones literarias propiciadas por comunidades específicas. ¿Ya? Nosotros tendemos a pensar que la literatura es universal, sí, en la medida que la lee cualquiera, pero no desde su centro de producción. ¿Quién propicia la literatura? Eso es otro cantar, ¿no? Y lo que tenemos es el águila bicéfala de los Austrias y el escudo de Lima, ¿no? Y Rosa es el símbolo de esta nueva hispanidad. Vida de Santa Rosa, de Santa María natural de Lima y patrona del Perú. Ya es patrona. Mil, desde 1671, Rosa es patrona del Perú, de América, de las Filipinas y de Holanda, ¿no? Ya. Por, ah, importante, poema heroico. No dice poema épico, heroico. ¿Quién es el héroe? Rosa, heroína de Cristo, ¿no? Luis Antonio de Oviedo Herrera, caballero de la Orden de Santiago Conde de la Granja, dedicado a la serenísima reina de los ángeles, María Santísima, en su milagrosa imagen del Rosario. Recuerden la devoción de Rosa por el, por la Virgen del Rosario, que se venera en el convento grande de predicadores de la ciudad de Lima, ¿no? Se imprime en Madrid, en la casa de, en la célebre imprenta de Juan García Infanzón, en el año de 1711. Este grabado aparece justo antes de que empiece el poema, ¿no? Algo que no les muestro para no cansarlos, porque es mucho texto. Es la gran cantidad de textos preliminares que tiene el poema. Es normal que una obra de los siglos dieciséis y diecisiete, ya sea épica, ya sea novela, ¿no? Ya sea crónica, poesía, tenga preliminares. Los preliminares son todas estas partes que van delante, ¿no? Como la introducción, el prólogo. Pero en el caso de, en el caso del poema de Santa Rosa, lo que hay son estudios. Y no de personas gratuitas, de criollos muy poderosos, de criollos influyentes económica y políticamente en la Lima de fines del siglo diecisiete. De esa Lima que va a pasar de la Casa de Austria a la Casa de Borbón, ¿no? Y estos estudios lo que demuestran y lo que reafirman es la condición criolla de Santa Rosa. Y después de que ha terminado el extenso número de páginas dedicada, dedicado, perdón, a esta, a esta serie de textos, estudios, etcétera. Ojo, de catedráticos de San Marcos, no, no de cualquier persona, ¿no? Está este grabado, ¿no? De Matías de Irala, un grabadista muy importante, religioso también, es un padre menor de la orden de los padres menores. Un grabadista no desdeñable, no muy vinculado a la corona, a la corona de María de Austria, ¿no? A la corte de Carlos II. Y él es el autor de este grabado. Es el grabado más antiguo que conocemos de esta apoteosis de Rosa, ¿no? ¿Se acuerdan del cuadro que les comenté, que mostré al comienzo? Lo recuerdan, que les pedí que lo recuerden, ¿sí? ¿Sí? Acá sí aparece América como una Amazonas desnuda. El escudo del que nace Rosa es el escudo de Lima, ¿no? Rosa es la heroína que protege a la ciudad de Lima con el ancla. Pero, ¿quién la contempla? El Conde de la Granja. Ese señor es el Conde de la Granja, Luis Antonio de Oviedo de Guerrera. Un personaje del que podría hablarles dos horas, ¿no? Muy importante, escritor, escritor de comedias, escribió teatro, escribió más obras, escribe un poema dedicado a la pasión de Cristo, ¿no? Y un político muy, muy interesante, ¿no? Él fue corregidor de Potosí, una persona con muchísimo poder, con mucha influencia política, en el centro de producción, de plata más importante, uno de los más importantes, ¿no? Un personaje muy polémico, ¿no? Se enfrentó al virrey Conde de Lemos, consiguió que la reina pasara por encima del virrey Conde de Lemos, y sostuvo correspondencia epistolar, ni más ni menos que con la celebérrima Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Un personaje realmente interesante. Vean, disculpen que haga esto, vean este retrato, este retrato, que ya es una, digamos, un anticipo de esto, ¿no? No es una imagen gratuita, ¿no? Es el poeta épico que contempla a la santa, y sostiene la pluma y el cuaderno en el que escribe como si fuera la visión de Patmos, ¿no? ¿Recuerdan la visión de Patmos? San Juan que contempla a la Virguin Sole, ¿no? a la Virgen Solar, ahí está. Ella también es una Virgen Solar, vean. Se ha resemantizado la visión profética de la Virguin Sole, ¿no? Esto lo explica muy bien Ramón Mujica en su estudio, ¿no? Esta es la presentación típica de un poema épico, ¿no? Yo encuentro la diagramación muy parecida, muy parecida a la, a la caja que se emplea para componer la, la versión de la Farsalia, ¿no? De Jauregui, ¿no? Que les dije que, que me, me parecía especialmente importante para comprender este poema, ¿no? ¿Cómo, cómo es un poema épico? Bueno, el argumento es escrito en verso también, o sea, de, de esto trata el poema, ¿no? El primer canto, son 24 cantos, ¿no? De Santa Rosa, el doble que Virgilio, ¿no? Descríbese la patria de la Rosa, miren, lo más importante, la patria, ¿dónde nació? ¿Dónde nació su papá, ¿no? Su opulencia, su lustre, su belleza, la del Perú, la infiel, supersticiosa era de su gentílica rudeza, vean esa contradicción tan fuerte que le señalé cuando vimos la vida de Rosa escrita por Ferrer de Valdecebro, ¿no? Cómo pasaba de elogiar el paisaje, el territorio, a castigar a la gente que habitaba en él, ¿no? O sea, la patria de Rosa es opulenta, es lustre, es bella, pero también es infiel y supersticiosa la era que le tocó a la gentílica rudeza, ¿no? Es decir, los incas, ¿no? Y vean que eso ocupa la mitad de ese, esa octava, la otra mitad, la fundación de Lima misteriosa por Pizarro debiendo a su destreza y a la de la evangélica cultura ser vergel, jardín, en que nace esta flor pura. Toda la ideología que les he comentado está en el argumento. Es decir, la fundación de Lima misteriosa, recuerden lo que les dije que misteriosa tiene que ver con iniciación, ¿no? No es misterio sin resolver, ¿no? La fundación de Lima se da por Pizarro, que es una fundación militar, pero la culminación de esa fundación es sagrada y llega por el nacimiento de esta flor pura, ¿no? Eso explica esta imagen y creo que en la clase pasada les hablé del poema de Rodrigo de Valdés, ¿no? De la fundación Fundación y Grandezas de la muy noble y muy leal ciudad de Lima, ¿no? Vean cómo acá está ese gentílico pasado, ¿no? El pasado primitivo, idólatra, ¿no? Y esta es la nueva fundación y el conde de la granja es este español salmantino acriollado que contempla el milagro, ¿no? Virgilio comienza su poema arma, huirum, cueca, no, no, canto a las armas y al varón y él dice, vean, escuchen, no canto, no es canto, no canto las hazañas, las victorias de varón inmortal, campeón guerrero, o sea, no soy Virgilio, yo no canto eso, ni de las famas célebres memorias que en bronce y mármol esculpió el acero, yo no les vengo a hablar de esos héroes retratados, inmortalizados en mármol por sus, por sus peleas, el acero. Desagrada heroína canto glorias, eso canto, que nació Rosa para ser lucero, para ser estrella, estrella que guía y con humilde corazón profundo triunfó de Lucifer de sí del mundo. O sea, ¿de quién voy a cantar? ¿A quién voy a cantar? ¿A quién celebro? A una mística, a una mujer que representa el nuevo cuerpo de América. Del poema se conservan dos testimonios impresos, el que les he mostrado, que es el que se tiene por principal, ¿no? Es el primer impreso y este que se imprime en México, en la Ciudad de México, ¿no? En 1729. Vida de la Esclarecida Virgen, Santa Rosa, Santa María, más o menos lo mismo, ¿no? Sigue lo mismo. Dedicado a la a la Reina de los Ángeles, ¿no? Igual. Y dice que se publicó en Madrid, o sea, repite, ¿no? ¿Qué entendemos? Que repite la edición y sí la repite, ¿ya? De hecha en Madrid por Juan García Infanzón, pero esta se hace en Ciudad de México hacia finales de la década de 1720, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ya les conté, ¿no? Que Santa Rosa era muy, muy venerada en la España, ¿no? Que se toma como, es más, que la Virgen de Guadalupe es entendida por algunos criollos no hispanos como la anunciadora de Rosa, ¿no? Bueno, la relación con Nueva España y el Conde de la Granja no es gratuita, ¿no? Uno de sus sobrinos, uno de sus sobrinos desempeñó cargos muy importantes dentro del clero nuevo hispano y estoy casi seguro de que él fue el mediador entre el Conde de la Granja y Sor Juan Inés de la Cruz, el sobrino del Conde de la Granja fue el agiógrafo, ¿no? De uno de los confesores de de Sor Juan. Vean qué hermoso este 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 grabadito, ¿no? Que aparecen en la dedicatoria a la Virgen del Rosario, está la Virgen del Rosario con el niño y debajo Santa Rosa de Lima y Santa Catalina de Siena, ¿no? Repitiendo recuerden esta este tópico iconográfico, ¿no? De Rosa Segunda Catalina, ¿no? Lo que les voy a mostrar es algo que no 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 puedo o sea que quede que quede claro que esto lo estoy mostrando con fines académicos, no cuento con permiso de los poseedores de este manuscrito para que esto se publique o se imprima, ¿no? Tengo para eso tengo que hacer un trámite solo puedo mostrarlo como lo haré a continuación, ¿no? Se descubrió hace unos años el manuscrito del poema de Santa Rosa de Lima, ¿no? Y esto es muy revelador. El manuscrito aparece cuando yo ya tenía muy avanzado un estudio y yo sospechaba por una serie de razones que no vienen al caso ahora que el texto ya estaba listo para la década de 1690. Esa era mi hipótesis, ¿no? Y cuando ya estaba a punto de publicar ese estudio aparece el manuscrito, ¿no? Me lo compartió mi gran amigo Ramón Mujica y sí, bueno, por un lado digamos que la mala la mala experiencia de tener que reescribir parte de mi estudio se vio compensada por el hecho de que se comprobó mi hipótesis, ¿no? El manuscrito es de 1697, ¿no? Es decir, el poema estaba listo, yo creo que desde antes de 1697, pero fechado el manuscrito en ese año, ¿no? Vida de Santa Rosa, de Santa María, patrona del Perú, poema heroico, ¿no? Es un manuscrito anotado y rubricado, firmado. Yo sospe... Este manuscrito es limeño, este manuscrito se compone en Lima, ¿no? Componer un manuscrito es muy costoso, este no es un manuscrito cualquiera, es un manuscrito muy bello, ¿no? Escrito por un profesional, ¿no? Este manuscrito sospecho es el que se empleó para componer el libro de 1711, ¿ya? Sin embargo, hay todavía misterios, ahora sí, en el sentido detectivesco, por resolver. ¿Por qué tardó, por qué tardó tanto tiempo? ¿Por qué hay correcciones que no se, que no se consideraron en el impreso, etcétera? Y una de las maravillas de este manuscrito es que trae un programa iconográfico santa rocino, criollo a más no poder, ¿no? Es decir, de exaltación de la patria criolla, ¿no? Estas imágenes que verán son inéditas, ¿no? Y no hemos encontrado correspondencias con esas, entre estas imágenes y la iconografía santa rocina conocida. ¿Eso qué quiere decir? Que son imágenes pensadas desde la lectura política que el conde de la granja hace de la vida de Santa Rosa. Y se las voy a resumir bruscamente si me lo permiten. El poema del conde de la granja mezcla la historia de Santa Rosa con dos historias paralelas. Por un lado, pero todo se origina con el demonio, ¿no? El demonio, que lo veremos a continuación, se reúne con sus seres malignos y dice tenemos que vencer a Rosa. Recuerden, al demonio le frustraba mucho ser derrotado por una mujer, ¿no? Y él dice no me puede ganar esta mujer, ¿no? Y convoca dos elementos, la herejía protestante y la idolatría peruana, ¿no? Para los herejes convoca a los piratas y manda a un demonio que va volando y posee a un pirata Spielbergen, ¿no? Dos, Atkins, que es Hawkins, Aquines en español, Aquines y Spielbergen, ¿no? Spielbergen, el de la invasión, ¿no? Que les comenté la clase pasada. Y estos piratas tratan de destruir Lino, ¿no? Ya saben, Rosa, lo que hace, dice, sobre mi cadáver, ¿no? El otro demonio que manda es el de, el que se, el jovenzuelo este que se quiere casar con Rosa, ¿no? Que ese, a ese lo despacha rápido, ¿no? Y, y el, y el otro, el otro gran proyecto del demonio tiene que ver con los incas, ¿no? Es decir, convence a Huillac Humu, que es un sacerdote, el, en realidad es, la, la contraparte religiosa de los incas, con, un inca simbólico, ¿no? Y estos incas tratan de llegar desde, desde Quito, ¿no? Desde Quito, de, desde Ecuador, en esa época no se llama Ecuador, para destruir Lima, ¿no? Y tampoco, y tampoco tienen éxito, ¿no? Ese es el poema épico, ¿ya? Y, y, y todo eso, el conde de la naranja lo ha intercalado con, con la vida de Rosa. Ahora ustedes dirán, pero qué, qué absurdo, no tiene nada que ver, ¿no? Pensemos en la, en la Jerusalén de Lope. No es lo mismo que le criticaron a Lope, ¿no? Pero porque estamos perdiendo de perspectiva el objetivo. Acá no se trata de, de volver a contar la vida de Rosa. Eso ya está hecho. Ya está la geografía. Este es un discurso nuevo, ¿no? En el canto cuarto aparece Rosa en Lima, ¿no? Vean cómo es descrita Lima, ¿no? Ahí dice abajo, este, esta, esta imagen ha sido compuesta por Jacobo Tawada, ¿no? Que es el, el autor de los, de los dibujos, ¿no? Rosa es vista, perdón, Lima es vista como un vergel sagrado, ¿no? Es decir, convento y vergel. El, el jardín, el vergel, tiene un simbolismo, un simbolismo religioso fundamental, ¿no? Es el espacio edénico, ¿no? Es el, es la vegetación controlada y de ese jardín surge Rosa. Ahí está Rosa con sus plantitas y vemos al perrito. Ven al perrito en el medio porque es dominicano, dominicanis, ¿no? Perro del señor. Ahí tienen un zoom, un acercamiento, vean el pórtico del convento, las columnas, ¿no? Es, es un, es un dibujo que esmeradamente transmite la idea de Lima como un espacio organizado, ¿no? Parcelas, un jardín con una cruz, ¿no? Rosa en medio de ese jardín. Es una imagen idealizada de Lima. Esta es una imagen alegórica. Esta es mucho, es, esto me parece increíble, ¿no? No sé, no sé cómo reaccionaría yo el día que encuentre un cuadro que, que representa esta imagen tan poderosa que vemos aquí, ¿no? Acá vemos una, una imagen idealizada de Lima, vemos la catedral, ¿no? Vean el ancla, ven el ancla, que, ven que es la, es el ancla de la, con la maqueta de la catedral de Lima, ¿no? La que carga rosa, ¿se acuerdan? Y las columnas de Hércules, el plus ultra, que es el símbolo, el símbolo portentoso de la teopolítica de los Austrias, ¿no? Debajo, vean que debajo del ancla está el fruto de la Lima, vean, está la carabela con que, que llega, es que, que simboliza la llegada al nuevo mundo del poder español y del otro lado que es lo que vemos, ¿no? a Santa Rosa que se enfrenta a un pirata dentro de la iglesia. Una imagen impresionante. Lo que vemos al final de la, del pasadizo es el, el retablo de Nuestra Señora de los Rosarios, de la Virgen del Rosario, ¿no? Y lo que dice en latín es que esto fue hecho con la pluma de, este, ya les dije, ¿no? de Taboada hecho en Lima, hecho en Lima en el año de 1697. Es gracias a este y otro dibujo que se ha podido fechar el manuscrito, ¿no? Y esto me parece impresionante, ¿no? Vean, vean, ¿qué se muestra aquí? El concilio infernal. Lo que se muestra aquí es la ciudad de Quito, ¿no? Quito tuvo a su propia, a su propia mujer sagrada, ¿no? La Azucena de Quito, Sor Mariana de Jesús. ¿No? Y lo que vemos es el volcán Pichinche, que eso se lo imagina el conde de la granja inspirado en Calderón de la Barca. Dentro de ese volcán, volcán, fuego, ¿no? No, no, la analogía no es muy complicada, los incas y el demonio conspiran contra Rosa, ¿no? esto ha sido tomado de grabados del siglo XVII de la Jerusalén Liberata de Torcuato Tazo. Y acá vemos, esto es totalmente producto de la imaginación de Tazo, ¿no? Lo que ven es Lima, lo que está por encima de ese gran arco que parece una serpiente, es la ciudad de Lima. Y lo que está debajo de la ciudad de Lima es el trono infernal, ¿no? Es decir, una advertencia, ¿no? Que debajo de aquello que aparentemente es perfecto, subyace el mal, ¿no? Y Santa Rosa es esta, esta mujer, esta heroína católica que destruirá a este, a este demonio, al enemigo, como ella lo llamaba, ¿no? Esta imagen es impresionante, ¿no? Así la sucesión del sol divina perdió al imperio del Perú el derecho, dijo, y desalentado se reclina, falto de fuerzas, Vilcaoma, es el Inca, a el lecho, al oír a Yupangi, tan falta, tan fatal ruina, el corazón se le cayó del pecho, de la boca la voz cierta, a el anciano y a mí también la pluma de la mano. Vean, ese es el conde de la granja, es el conde en la posición inicial. Recuerdan al conde que mira, que está con su pluma y así como se le cae, como se le cayó del pecho, como el corazón se le cayó del pecho, ¿no? Al anciano Inca que sucumbe al poder de Rosa, a él se le cae la pluma de la mano porque ya no puede escribir más, ¿no? Y lo que vemos acá es una representación alegórica de Pizarro como héroe civilizador, ¿sí? Pero con elementos absolutamente, absolutamente renacentistas, enfrentado, vean, a las huestes, ¿no? A las huestes incas, ¿no? Vean, una representación fascinante, ¿no? Esto es lo más increíble, ¿no? Para mí. Que, que ustedes dirán, ¿y eso qué es, no? Santa Rosa, vean ahí, Rosa, está auxiliando, ven, a ese inca pequeñito, ¿no? Le está, le está transmitiendo la palabra, ¿no? Y lo que vemos detrás es una de las pocas, yo diría únicas, en realidad, esta es, no, no conozco otra igual, una representación de América como el, el jardín del Edén, ¿no? Esto lo escribió, hay un, hay una obra que, de León Pinelo, ¿no? Lima, el paraíso del nuevo mundo, ¿no? El, el paraíso del nuevo mundo, ¿no? Es decir, existe la teoría según la cual, eh, el, América, en realidad, es el lugar al que llegó, al que, al que llegaron, eh, el, el linaje perdido de Noé, ¿no? Y el nuevo mundo, en realidad, es, ese, ese Edén recuperado, ¿no? Lo, lo que ven, lo que ven sobre Rosa es el arca de Noé. No es un barco cualquiera, es el arca, es el arca de Noé. Es el jardín del Edén, ¿no? Lima, el Perú, es el jardín del Edén, ¿no? Y Rosa, es el fruto de ese jardín, ¿no? Como ven, la, la iconografía, la iconografía Santa Rosina, en realidad, es el producto, de, la imaginación de los criollos, que vieron en ella, algo más que una, que una mística, ¿no? sino que vieron el pretexto ideal para convertirla en objeto, ¿no? O sea, así como la columna que sostiene la Eucaristía, ella es esa columna, esa flor que surge del suelo y se yergue poderosa, ¿no? Para sostener a la Eucaristía, ¿no? Es esa flor que surge de la imaginación criolla, de su comunidad representada en el escudo de Lima, ¿no? Vean, que primero, fue empleada por los criollos, y no tardó mucho, en que la nobleza inca, tan importante para comprender el desarrollo del virreinato durante el siglo XVIII, se apropiara de ella y la viese también como una imagen triunfal, ¿no? Aquí termino, ¿no? Esta es la apoteosis máxima, ¿no? Los jesuitas, hay que recordar que Santa Rosa tuvo confesores jesuitas también. Este es un cuadro difícil de hallar, ¿no? Está en en Bolivia, aunque es de la escuela quiteña, ¿no? Y representa a San Ignacio de Loyola en el carro de Yahvé, ¿no? Es, no sé si están familiarizados con la imagen del tetramorfos, ¿no? Y de los cuatro animales del carro alegórico de Yahvé, que aparece en Isaías, ¿no? Y en ese carro está montado ni más ni menos que San Ignacio de Loyola, ¿no? Y vean que del carro está San Francisco de Borja, ¿no? Y del carro, del carro alegórico, esto es el desposorio místico en su máxima expresión, está el sagrado corazón de Jesús, la sagrada familia, Dios que insufla al Espíritu Santo, vean, y del carro surgen dos flores, la azucena de Quito y Santa Rosa de Lima, en una, en una representación claramente derivada del dibujo que aparece en el poema del Conde de la Raja. Muchísimas gracias. Sí, Dani, Daniela. Buenas noches, profesor Edio. Primero, debo felicitarlo por la exposición de hoy y tengo dos preguntas sobre el tema de los poemas épicos santarrosinos. Mi primera es, ¿la intención de la introducción del poema épico santarrosino pudo servir como una reafirmación de la identidad criolla? Porque, como usted mencionó, independientemente del origen de Santa Rosa, los agiógrafos partícipes de las publicaciones también eran criollos. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda es, que asimismo, estos poemas épicos pudieron contrarrestar la creencia que expandió Tazo sobre la infernalización de todo lo que no era católico, que en ese tiempo era América? Dani, gracias, qué buen instinto. No sabes cuándo te agradezco. En realidad, te lo agradezco porque me haces, en realidad me estás ayudando mucho a comprender mejor el fenómeno. En efecto, estos poemas épicos reafirman, reafirman una identidad criolla, pero sobre todo trazan un proyecto criollo muy específico, que es un proyecto conservador. El Conde de la Granja representa a un sector conservador del criollismo que no quería o que buscaba mantener la división entre la República de Indios y la República de Españoles. Ojo, en la República de Españoles hay mestizos. Eso es importante, ¿no? La República de Españoles se compone de los criollos, es decir, los hijos españoles nacidos en América y mestizos también. También la República de Indios quedaba fuera de su plan, ¿no? Ahora, Rosa, para el conde, es criolla, no es, no tiene nada que ver con ese pasado incaico. El Conde de la Granja con su poema, por un lado lo que hace es desinfernalizar, no necesariamente al territorio americano, sino a los pobladores criollos que habitan el territorio americano. Porque él sostiene que sí, que el demonio es incaico, ¿no? Y que eso es diabólico. Pero el jardín, fíjate la diferencia, ¿no? entre bosque y jardín. El bosque es un paisaje natural, no intervenido, ¿no? La selva. El jardín es intervenido por el hombre. Y el, y en el único, en el único dibujo que hemos visto de ese manuscrito, en el que no aparece un jardín cultivado, es el jardín del Edén, ¿no? O sea, es el nuevo mundo, fue en un momento, ese Edén, y luego como el demonio llegó, ¿no? Surgieron los incas y todos estos idólatras, ¿no? Hay otro poema épico que ya no, no, no he comentado porque es posterior al del conde, que es Lima fundada, de Pedro de Peralta Bar Nuevo, y ese propone otro derrotero para el proyecto nacional criollo, ¿no? Es distinto. Lima fundada es un poema épico dedicado sobre todo a Pizarro, y lo que muestra es el matrimonio, la alianza entre la nobleza hispánica y la nobleza incaica, ¿no? No sé si he respondido a tus preguntas, ¿no? Sí, muchas gracias, profesor. Sí, ¿quién más? Por favor. Buenas noches, profesor, muchas gracias por la, por la exposición y por su clase. Bien, yo le quería preguntar si en esta poesía épica el discurso político imperial subordina al discurso místico, porque si bien hay una relación cuando usted habla del jardín con, todavía no me queda clara la relación entre la mística como una experiencia individual y este discurso político que quiere ser la identidad de toda una comunidad. No, no hay una, no hay una, el, eh, la poesía épica no coincide con, eh, el, digamos, la teleología mística, ¿no? Es decir, hacia dónde apunta el misticismo, no, no tienen nada que ver. El asunto está en que Santa Rosa es una mística, ¿no? Y el poema épico, eh, sobre todo la, este poema épico la aprovecha como una heroína cristiana que se enfrenta a las fuerzas del mal. Cuando se mencionan los episodios místicos de Santa Rosa, en ese momento el poema suspende toda la ficción épica y bebe directamente de las fuentes agiográficas, ¿no? Y el Conde de la Aranja lo que hace en esos segmentos del poema, es decir, es la segunda Catalina, era esposa de Cristo, ¿no? Pero inmediatamente resemantiza este contenido, ¿no? De la, de la, de la unión mística, ¿no? Para decir, ella en el fondo fue una elegida para liberar al pueblo criollo del mal, del maligno, ¿no? Eh, no es, no, no es su intención escribir un poema épico místico, ¿no? Este, hasta donde, hasta donde he podido investigar, eso no existe, ¿no? Hay una gran cantidad de poemas épicos, ¿no? De índole a geográfica, pero son todos santos, mártires, ¿no? Santos medievales del, del cristianismo primitivo, ¿no? Y ni por asomo tienen la complejidad discursiva del, del poema de Santa Rosa, ¿no? Y en ninguno de ellos, en ninguno de ellos, hay una relación interesante entre misticismo y épica, ¿no? Porque, no, digamos que no, no se había visto la necesidad, ¿no? En el caso, en el caso de, de Rosa, el conde de la granja no tuvo cómo esquivar ese contenido, ¿no? solo que concentra sus esfuerzos, insisto, en retratarla como una heroína de Cristo, pero en un sentido agónico, ¿no? Agónico de, de pelea, ¿no? De agono, ¿no? Es decir, de una mujer que se enfrenta al demonio y lucha con él. Muchas gracias, profesor. A ti por la pregunta. Si, si no hay más comentarios, yo les quiero agradecer por la, la paciencia y, y bueno, nos, nos veremos la, la semana que viene para, para conocer, la, digamos, el eco, ¿no? Ya es, es, es el final de esta, de esta, de esta travesía y veremos a Rosa, siempre, siempre vinculada a, a textos, pero en el siglo, siglos 20 y 21, ¿no? Como, como esta iconografía que hemos, que hemos repasado es reinterpretada en, en tiempos contemporáneos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.